hola bienvenidos al canal del cuñado de dios hoy vamos a hacer unas judías pintas con arroz y las vamos a hacer en olla express y a continuación vemos los ingredientes el primer ingrediente será medio kilo de judías pintas que habremos puesto en agua la noche anterior en agua fría y yo pongo medio kilo serían unos 100 gramos por persona pero a mí me gusta que me sobren guisos entonces ya os digo medio kilo de judías pintas puestas en agua fría la noche anterior huesos de rodilla media mano de cerdo panceta de cerdo y unos esqueletos de pollo un par de ellos también necesitaremos chorizos y morcillas romero podéis poner la hierba que queráis o ninguna un par de hojas de laurel yo todas las verduras las tengo picadas porque no me gusta encontrármelas si vosotros las queréis enteras pues podéis hacer como mi receta de lentejas echarlas simplemente en el guiso o yo las pongo en una malla para retirarlas luego se pueden batir y añadirlas al guiso para que espese un poquito es zanahoria picada es pimiento verde picado cebolla dos ajos esto era dos zanahorias un pimiento verde una cebolla los dos ajos que os digo un par de cucharadas soperas de tomate crudo triturado una cucharada sopera de pimentón dulce si es posible de la vera mejor unos granos de pimienta arroz y sal vamos a ponernos con las judías bueno el primer paso que he hecho ha sido poner las judías en la vamos a hacer en olla express lo ideal para estas judías sería irlas haciendo al plop plop durante dos horas y media tres en una olla pero como todos tenemos prisa eso si queréis hacerlo en un fin de semana y os apetece recrearos pues ya sabéis que que lo podéis hacer en olla normal los ingredientes serán los mismos lo único que vamos a hacerlo en olla express porque es más más rápido aunque insisto queda mucho mejor en olla en una olla normal y corriente dejándolas cocer despacito durante pues dos horas y media aproximadamente también quería rectificar que antes cuando he dicho que había echado tomillo las ramas eran de romero y a lo que iba en la olla están las judías he metido todas las los huesos la mano de cerdo y demás todo lo que eran carnes menos la panceta y los chorizos los he metido estas carnes los huesos los he metido en una malla la panceta los chorizos y el laurel sueltos y las pimienta en grano lo vamos a poner a cocer al principio fuerte para que coja para que coja calor y mientras hacemos esto en una sartén aparte he puesto la cebolla y el ajo para hacer una frita le iré añadiendo posteriormente el pimiento verde el tomate el pimentón no le añado el pimiento verde ahora porque el pimiento verde suelta agua y no quiero que se cueza la cebolla quiero que se haga una fritada así que vamos con estas dos cosas y seguimos quería deciros también que habréis visto que de momento no he utilizado la sal en las legumbres yo prefiero echar la sal cuando le quede poco para acabar de hacerse o incluso a la legumbre ya acabada porque la legumbre si le echas la sal al principio lo más posible es que se despelleje en las judías o la legumbre que estemos haciendo con lo cual no es que se me haya olvidado sino que la sal se echará a posteriori habréis visto también que no he echado las morcillas es lo único de carnes que no he echado porque se puede echar pero casi con seguridad se va a romper sobre todo haciéndolo en olla express se lo hiciéramos al plop plop igual no pero se va a romper las judías estarán ricas pero sabrán mucho a morcilla y se perderán otros sabores con lo cual la morcilla se las añadiré pues cuando le queden 15 minutos aproximadamente o la otra opción que tenéis es cocerlas en un cazo aparte y añadírselas luego al compango que vamos a hacer cuando reamos por otro lado también deciros que los chorizos yo no los he pinchado porque no me gusta que el chorizo pierda toda su grasa en el guiso es decir que la pierda poco a poco y tampoco me gusta que por los pinchazos le entre el agua del guiso al chorizo y al final entonces yo ni los chorizos ni las morcillas los pincho lo que hay que hacer es no cocerlos demasiado fuerte para que no se rajen ni se abran bueno la olla con las judías las carnes y los chorizos ya se está calentando he bajado el fuego aunque lo vayamos a hacer en olla yo no recomiendo que una vez que echemos todos los ingredientes cerremos la olla y le demos caña a tope yo recomiendo que incluso aunque sea en olla procuremos hacerlo despacio si en un cuarto de hora estarían hechas pues bajar el la cantidad de calor de la olla a que se mantenga pues si vuestras ollas son de un anillo o sea son de anillos por mantenerlo un anillo es decir mantenerla con un fuego bajito lo suficiente para que se vaya haciendo y tenerla pues a lo mejor en vez de un cuarto de hora pues media hora o algo más pero sin que se arrebaten las judías veréis este cacharrito que he metido aquí es un cacharro de té que yo utilizo es una malla de té que yo utilizo para meter las hierbas dentro las he metido ahí dentro y luego cerraré la olla con él y luego lo recuperaré cuando esté hecho liso por otro lado ya se sofrió la cebolla le añadí el pimiento cuando el pimiento esté un pelín más blando le añadiré los demás ingredientes de la fritada aquí tengo un cazo con una hoja de laurel y un ajo donde yo voy a cocer el arroz aparte yo prefiero hacerlo así porque si el arroz se cuece con el guiso cuando acabe si echamos el arroz después de que el guiso esté hecho le damos el tiempo grandesita 15-18 minutos quedará más rico el arroz pero si sobra guiso se quedará muy pastoso y tal entonces en mi caso como yo hago legumbre para que me sobre cuezo el arroz aparte y simplemente se lo añado después al plato que me vaya a comer así consigo que el guiso no se quede pastoso y le voy añadiendo arroz pues según me voy cogiendo el guiso ya os digo podéis cocerlo sería una vez el guiso está acabado prácticamente cuando metemos las morcillas ese cuarto de hora que van a estar las morcillas haciéndose o 20 minutos sería cuando ya midiéramos el arroz ya digo si no os va a sobrar si os va a sobrar arroz o sea si os va a sobrar guiso yo no lo echaría en el guiso lo iría echando a posteriori bueno lo primero deciros que por un tema de fallo en la grabación cuando he dado los ingredientes en la parte en la que os he dicho que se necesitaban medio kilo de judías pintas no aparece lo demás de los ingredientes sí no sé muy bien por qué ha pasado pero bueno aparte de problemas técnicos los ingredientes son los que veis en el vídeo más medio kilo de judías pintas que puse anoche en agua y que han estado pues hasta esta mañana cuando me he puesto a hacer la receta por lo demás la olla está cociendo lenta sin cerrar de momento la fritura con todos los ingredientes que os he dicho el pimentón el ajo la cebolla la zanahoria y el pimiento verde ya está hecha se lo voy a añadir a la olla y voy a cerrar lo tendré a fuego esperaré a que suba un anillo y cuando esté cuando haya subido la olla la mantendré a fuego bajo es decir lo más bajo que podáis durante media hora probaré las judías y luego meteremos la morcilla y le daremos otros 15 minutos más vamos a ello le he añadido la fritura y voy a cerrar la olla están todos los ingredientes insisto menos la morcilla y el arroz por supuesto cerraré esperaré a que suba cuando suba bajaré el fuego al mínimo que pueda y lo mantendré 30 minutos con la olla cerrada ha pasado media hora he abierto la olla las judías todavía están un poco enteras debe tener que dar más tiempo en este momento lo que voy a hacer es rectificar de sal y meter las morcillas las tendré otros 15 o 20 minutos y volveré a probar a ver si la alubia ya está blandita esto pasa dependerá de la legumbre que utilicéis pues puede tardar más o menos así que ya os digo voy a rectificar de sal vamos voy a echarle la sal realmente voy a meter un par de morcillas voy a volver a cerrar y 20 minutos más en 20 minutos lo vemos bueno las he tenido 15 minutos más he probado la alubia ya está blanda ahora lo que haré será sacar la red con los huesos y demás para tirarlo sacar el chorizo la morcilla y el tocino el tocino lo cortaré en tiras finitas para volvérselo a añadir no lo he hecho antes para que no se deshiciera y emplata y emplataremos estas judías pintas que como veréis tienen muy buena pinta bueno pues ya quité los huesos saqué el chorizo el tocino y la morcilla el tocino lo he cortado en tiritas para volvérselo a añadir y le he añadido el arroz que había cocido aparte recordarlo y bueno pues el resultado es esta judía pintas con arroz que tiene una pinta como su propio nombre indica muy buena y que yo las he probado y están deliciosas y esto ha sido en este caso un poco una receta desastre de las judías pintas con arroz del canal del cuñado de dios hasta la siguiente y y y y y y y y y